Hola chicos, bienvenidos a The Loft. También bienvenidos a los que están por streaming. Hoy día vamos a tener una clínica de mezcla y masterización. Particularmente vamos a hablar de lo que es la grabación multipista. Yo soy Daniel Nieto, profesor de mezcla y masterización. También hago clases de síntesis y diseño sonoro. Aquí tenemos algunas máquinas también que vamos a incorporar entonces en la clínica. Vamos a estar hablando entonces sobre todo lo que es el proceso de mezcla y masterización. Pero al momento que hablamos de grabación multipista vamos a hablar de cómo sería el setup que vamos a tener para conseguir esto. Cómo sería el proceso de grabación con este equipamiento. Vamos a hablar de algunas cosas sobre edición y por supuesto de mezcla. Pero de masterización en esta ocasión en realidad no nos vamos a focalizar mucho. En realidad vamos a hablar sobre toda la etapa anterior a la masterización que sería cómo grabar, editar y mezclar. Entonces, como han sido todas las clínicas, me gustaría que ustedes hicieran preguntas que interrumpan cuando quieran. La idea es que sea un ambiente relajado donde podamos conversar y dialogar sobre todos estos procesos y todas las cosas que nos interesan. Así que por favor, lo invito a que me preguntan cuando quieran. En orden, obviamente, levantando la manita como es habitual. Si no, se van a poner todos a gritar. Ok. Bien. Entonces, creo un PowerPoint. Y este PowerPoint no lo quiero poner proyección porque como son tantas pantallas aquí que se mezcla todo y yo me confundo. Entonces, primero vamos a hablar sobre lo que es la interfaz de audio. Entonces, la interfaz de audio en la grabación multipista es clave. Porque la interfaz de audio sería la mayor pega que sería capturar todas las pistas de audio que vamos a estar grabando en live. Nosotros vamos a estar trabajando para este propósito en Ableton Live. Y la idea es que nuestra interfaz de audio sea multipista. Esa es la idea. ¿Y qué significa eso? Significa que va a tener varias entradas análogas. Ojo, análogas. Porque hay muchas interfaces que dicen que tienen muchas pistas. Pero después ustedes revisan. En realidad, no son análogas. Lo que a nosotros nos interesa en esta ocasión es que sean análogas. O bien, si no son análogas, si son digitales, necesito un convertidor adicional que me convierta de análogo a digital, necesariamente. Entonces, aquí yo tengo una RME. La voy a proyectar acá. La RME. Esta es la Fireface. Bueno, justo puse la Fireface 2. Pero aquí yo tengo la Fireface Plus. Que es muy parecida. Es muy parecida. De hecho, diría que son casi idénticas. Salvo que esta tiene varios puertos MIDI. Que eso también está bueno. La gracia de esta interfaz es que tiene por atrás 8 entradas análogas. Y por el frente tiene 4 adicionales. En total serían 12 entradas análogas. Y de muy buena calidad. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo distingo una interfaz de buena calidad a una de quizás no tan buena calidad? Y eso ustedes lo podrían ver en especificaciones técnicas. Cuando ustedes estén cotizando una interfaz de audio, una de las cosas que más se preocupa cuando está comprando una interfaz es el rango dinámico que va a tener. Y eso uno lo puede ver de varias formas. A veces uno puede buscar rango dinámico directamente en el manual de usuario, que sale en la parte de especificaciones técnicas. O se dice simplemente specs. Y ahí uno puede ver rango dinámico. O bien sale SNR. Que es Signal to Noise Ratio. Que significa relación señal ruido. Que de forma indirecta también habla del rango dinámico. Entonces estos dos conceptos, la idea es que ustedes los vayan comparando entre interfaz e interfaz. Y la idea es que a mayor rango dinámico, o relación señal ruido, sería mejor calidad. Por ejemplo, podemos hablar de interfaces que serían, por ejemplo, de las baratas, que podrían tener 100, 105 decibeles de rango dinámico, versus las más caras, que pueden tener 115, 118 decibeles de rango dinámico. Y uno lo puede verificar en el momento que tiene la interfaz conectada en live. Uno podría ver cuántos son los decibeles que alcanza la interfaz cuando está en silencio. Sin nada conectado. Yo podría verificar si efectivamente me llega a menos 118 decibeles en el caso de que fuera en RME. Y eso significa que la interfaz es realmente limpia, limpia, limpia. ¿Cuál es la gracia de tener esa calidad de sonido? Es que ustedes pueden usar la interfaz como un mixer también. No necesariamente necesitan pasar a través de una consola de audio para grabar, porque una forma tradicional de trabajar es que, y lo que se hacía antiguamente, hoy no necesariamente, es que uno tenía la consola de audio, el mixer, y uno podría conectar el mixer hacia la interfaz de audio, ya sea por salidas directas, que sería una copia de cada pista, o puede ser también por grupos, que es la forma más recomendada. Porque si yo tengo una interfaz de audio y tengo la capacidad de agrupar, por ejemplo, tengo cuatro o ocho grupos, yo puedo hacer de que varios instrumentos salgan por un grupo y así los puedo capturar todos en una misma pista de audio. Y así a lo mejor puedo tener una interfaz de, no quizás dos entradas, pero a lo mejor ocho, o quizás seis, o cuatro. Y si tengo una interfaz de cuatro pistas, podría a lo mejor usar una consola que tenga también cuatro subgrupos. Y así conecto cada grupo, a cada entrada de la interfaz, y ahí hago una grabación multipista que sería más modesta. O bien podría tener una consola más grande, que pueda tener ocho subgrupos, y así puede tener ocho pistas, cada uno con su propio subgrupo, y tener una grabación ya con más posibilidades, con más posibilidades de mezcla, con más pistas independientes. Y ahora, yo tengo aquí más de ocho, tengo doce, por lo tanto podría ocupar ocho subgrupos y cuatro salidas directas. Y si aún así me quedo corto de pista, tengo también la opción de que estas interfaces, y que es cada vez más habitual que acá atrás, bueno, acá mejor no sé, aquí se ve, tiene puertos ADAT1 y ADAT2. Y esos puertos son puertos ópticos, que le permiten a ustedes conectar otras interfaces, o bien otros módulos que son nada más que conversores análogos digitales. Y son mucho más baratos que la interfaz. O sea, esta interfaz puede costar sobre dos millones de pesos, cerca de dos millones, dos millones y medio. Pero un conversor puede costar 800 lucas, 600 lucas, dependiendo de la calidad. Y eso, bueno, eso significa que se abarata dar todo el presupuesto, porque ahí ustedes pueden primero invertir en una interfaz, que a lo mejor no tiene tantas entradas como la que ustedes necesitan, pero pueden quizá ocupar ciertos subgrupos, ahí configurarse con una consola que arreglando los subgrupos y con pocas entradas pueden solucionarlo. Y después, en una segunda instancia, quizá ya cuando tenga más lucas pueden después comprar una expansión que tenga el puerto ADAT. Por ejemplo, aquí puse una de las más fratas que encontré, que en realidad ya está descontinuada, pero es la clásica Alesis. ¿Por qué Alesis? Porque Alesis justamente es la marca que inventó ese puerto ADAT. Alesis inventó la ADAT y ellos sacaron las primeras máquinas que usaban ese puerto óptico en los años 90. Lo que hacía esta marca era que ellos grababan digitalmente en cintas de estos VHS. Estamos hablando de los años 90, los discos duros con suerte alcanzaban 600 megabytes, 800 megabytes y con eso no grababan ni un tema. Entonces la gracia era que usaban esas cintas VHS y se grababan digital en ADAT. Y ese puerto óptico hoy en día se sigue usando. Y la idea ya no es grabar en cintas, bueno no sé si siguen en el mercado de hecho esas cintas VHS, pero sí se ocupa el puerto para expansiones, como expansión. Entonces yo tengo una interfaz de dos entradas análogas, pero si tengo dos puertos ADAT, ah no, está en la otra foto. Si aquí tengo dos puertos ADAT puedo conectar dos maquinitas de estas y cada una de estas maquinitas que son conversores análogos digitales, con esa interfaz óptica análoga, con cada una de estas puedo adicionar ocho pistas extra, que no es malo, ¿cierto? Entonces si tengo dos puertos ADAT podría tener 16 pistas adicionales. ¿También cuenta con outputs adicionales en este caso? Sí, también con outputs. Y no todas tienen outputs, en particular tiene ocho entradas. Dice que tiene aquí ocho del uno al ocho que son entradas y aquí del uno al ocho que son salidas. Y esto es gracias a que esto tiene el puerto ADAT con entrada y salida. Sí, ópticamente tiene una salida óptica y una entrada óptica. Entonces ahí consigue que tenga ocho entradas y ocho salidas análogas. Ahora, independiente de que uno use o no las salidas, porque a veces uno solamente quiere grabar y no quiere usar la salida. Es muy típico. De todas formas hay que conectarlo. Hay que conectar tanto la entrada como la salida. A pesar de que a lo mejor tú no quieres quizás salir por óptica, a lo mejor tú quieres la sincronía. Porque todos los aparatos digitales tienen que sincronizar el reloj digital, el clock. Y por eso necesita que haya un loop cerrado donde estén las máquinas conversando el clock de sincronía. Y la DAB tiene su propio reloj de sincronía, que suele ser suficiente a menos que tú estés usando muchas máquinas con distancias muy largas que a lo mejor tú ya puedes necesitar, por ejemplo, este puerto de arriba, que es el work clock. El work clock lo que hace también es marcarte el reloj. Que eso ya usa el cable coaxial de 75 ohms, dice ahí. Y eso significa que con el cable coaxial tú puedes alcanzar distancias mucho mayores. Pero eso no es más que para darle sincronía al reloj. Entonces, ahí tú podrías tener 16 pistas adicionales. Pero también depende de la calidad de la grabación. Porque yo puedo grabar en una interfaz a 44100 Hz, a 48000, a 88200, a 90, etc. Uno puede agarrarte a 192 kHz. Y dependiendo de la frecuencia que uno esté usando en la grabación, también pueden cambiar la cantidad de pistas disponibles en la interfaz. Por ejemplo, en el caso de la DAB, aguanta hasta 48 kHz. 8 puertos. Luego salieron de 96 kHz. Pero las de 96 kHz tienen el problema de que el ancho de bandas, como es el mismo, tenía que dividir en dos la cantidad de pistas. Entonces, podrías tener 96 kHz, pero iba a tener en vez de 8 pistas, 4. Entonces, empiezan a aparecer estas interfaces de 8 pistas. Pero en vez de tener un solo puerto a DAB, tiene 2. Entonces, a lo mejor si tú quieres grabar en 95 kHz, tú puedes agregarle solamente 8 pistas con estos dos puertos. Pero si quieres 48 kHz, puedes agregarle 16 pistas con estos dos puertos. Entonces, eso cambia un poco el panorama. Otra máquina que es recomendada es un preamplificador. Ahora, estas máquinas tienen un preamplificador. Y dependiendo de la marca, el modelo, son unos mejores que otros. Pero siempre es recomendado tener procesos de amplificación, de dinámica, grabar con un ecualizador o con alguna saturación, compresión análoga, que son como los efectos análogos que uno nunca va a encontrar bien en el mundo digital. El mundo digital tiene buenas emulaciones de compresión, de ecualización, de saturación. Pero aún yo no he escuchado algo que realmente se parezca a un buen procesador, un buen preamplificador que le dé un sonido cálido a la grabación. Entonces yo recomiendo, aunque tenga uno estéreo, suficiente para ir grabando quizá en varias sesiones. Porque si bien se puede grabar todo en paraguazo, si tiene una interfaz de 12 y le suman 16 más, serían en total ¿cuánto? ¿28 pistas? Harto, ¿no? Pero a lo mejor ustedes quisieran pasar todo por ahí. Y ustedes no tienen más que un preamplificador, que son caros de todas formas. Son caros esas máquinas de preamplificadores análogos con tubos quizá, y buena saturación y compresión, son caros. Entonces, dependiendo del presupuesto, a lo mejor ustedes preferirían hacer varias tomas. Y en ese caso, bueno, yo lo recomiendo porque mejora bastante el sonido. Tiene un sonido mucho más grueso. Ok, y yo hoy en día, yo ya no estoy, por ejemplo, personalmente ya no estoy usando consolas. Tengo en realidad un montón de racks en formato rack. Puedo tener un rack lleno de estos y todas las máquinas conectadas atrás por el puerto óptico también entre medio. Entonces, con eso me ayuda a que no tengo que estar con un papel con toda la mezcla anotada, o tampoco voy a necesitar una consola automatizada que memorice todas las mezclas de los distintos proyectos que estoy trabajando. Porque ese es un problema, que cuando yo cambio de proyecto, tengo que cambiar toda la mezcla. Entonces, si tengo una consola con 24 pistas, voy a estar como loco cambiando cada pista por pista. La ecualización, la compresión, los botoncitos de los grupos. Y al final, después cambio otro proyecto y todo de nuevo. Entonces, hoy en día, la ventaja de trabajar con equipos digitales es que uno puede tener todo en el software. Yo prefiero eso. Tener la etapa análogo digital con buenas máquinas y luego ver todo en el software. Y eso ayuda muchísimo. Ok, no sé si tienen alguna duda respecto a todo lo que es setup de máquinas. ¿Los procesadores de dinámica también tienen compatibilidad con puertos ópticos o es puro entrada de línea? No, en realidad los compresores son idealmente análogos. Y lo que es óptico es propio de lo digital. Sí. Entonces lo óptico es propio de lo digital. Ahora un compresor digital no sé si tenga mucha validez. ¿No cierto? Bien, sin más preguntas podemos continuar. Bueno, aquí armamos un setup que en realidad lo armamos como ustedes vieron hace poquito. Porque esta interfaz nos llegó hace poco. La estábamos recién estudiando. Y como somos bien entusiastas lo queríamos mostrar al tiro. Pero hay que ver cómo funciona. Como que uno ve cosas nuevas y al tiro pican los dedos. Como que uno quiere ver cómo anda. Yo había probado ya la RME Fireface antigua. La UFX. Pero esta es la FX Plus. Entonces ahora estoy atento a cuáles son las novedades. Lo que sí es que esta interfaz tiene todo lo que hemos conversado. Tiene estas 12 entradas análogas. Tiene los dos puertos ADAT. Y también tiene varios MIDI. Lo que es bueno porque hoy en día el MIDI por USB a mi parecer deja mucho que desear. Antiguamente las máquinas que tenían puerto MIDI limpio puro tenían un reloj super cuadradito perfecto. Y yo he analizado el MIDI por USB y hasta el día de hoy no he encontrado siquiera una máquina con MIDI USB que tenga un clock correcto. Básicamente por el USB. Esta maquinita es Thunderbolt también. Esta es como una de las novedades que tiene. Ahora la estoy viendo porque... Ahí está el Thunderbolt. Y eso es mucho mejor que el USB. El Thunderbolt es mucho mejor que el USB. Ahí uno puede esperar que el clock del reloj sea mucho mejor el MIDI. Y lo bueno es que tiene 4 MIDI. Entonces eso es super bueno. O sea, dos IN, dos OUT. Y también tiene un puerto USB adicional. Acá al frente. Lo estoy viendo. No sé si aparece también. La anterior también lo tenía. Ahora está en horizontal. Antes estaba en vertical. Y la gracia es que esta memoria que ustedes pueden poner en el USB. Porque este USB es para poner una memoria USB. Ustedes pueden poner un pendrive de los rápidos. O un lector grabador de memoria rápido. Y ustedes sin necesidad de tener un laptop y un software ni nada. Simplemente usando la interfaz solita Standalone. Pueden grabar directamente a la memoria. Y eso es super bueno. Y grabar solamente un archivo WAV multipista. No sé cuánto es el máximo de pistas que puede aguantar un archivo WAV. Pero un solo WAV, ya no hay pistas. Y eso es super bueno. Super bueno porque puede salvar muchos problemas. En realidad a veces uno se maneja con los software y las cosas. Y dice ya, filo. Conecto las máquinas, grabar y listo. Suficiente. Y después uno lo revisa en live. O sobre lo que quieran. Lo interesante es que lo bueno de esta interfaz es que a lo mejor ustedes sin laptop. Pueden tener sus máquinas. Y un secuenciador, un NPC, una rola, lo marcas que quieran. Hacen una sesión. La graban. Una sesión multipista. Y después simplemente la cargan en live. Y editan las mejores partes que hicieron. Y eso es super interesante. Sobre todo si hacen música experimental. Donde hay mucha improvisación. Eso facilita mucho la vida. Tener todo grabado directamente. Y después revisar el archivo en el laptop. Sin siquiera tener que conectar las cosas. Nada. Eso está bueno en este modelo. Bien. Entonces ahora en live. Acabo de re-instalar los controladores de la interfaz. Y veo acá. Que. Bueno. Aparecieron un montón de puertos MI. Tengo cuartos puertos MI adicionales. Y tengo el audio acá. Y se reviso el audio. Bueno. Ahora lo tengo 48 kHz. Pero me aguanta hasta 192. Lo que es bastante. Y tengo la configuración de inputs. Aquí la puedo ver. Y se dan cuenta. Aquí. Son. Bastante de entrada y salida. Tiene un desplegable. Y sigue para abajo. Pero un total de. 94 pistas. Harto, ¿no? Eso es. Muchísimo. Bien. Yo solamente seleccioné. Las primeras 8. En mono. Y después. Las. Las siguientes 24. En estéreo. Mucho más de lo que necesitaba. Porque en realidad. No estoy ocupando más de. Cuatro pistas. Solamente conectamos acá. el. El. Corkminilog. Y conectamos la Roland. TR8. Eh. La acabamos de. Instalar y configurar. Estas máquinas. No son. De mi. Propiedad. Así. Que no tengo nada. Agradado aquí. Mío. La idea es que en la próxima clínica. Ojalá podamos hacer una Jams. Hecho. Ni ver como funciona. Multivista. Sería súper divertido. Solamente puedo hacer. Un acorde. Y verificar que. está entrando en tiempo real en live. Entonces la idea es que yo toco e inmediatamente puedo escuchar lo que se está procesando. Voy a dejar el ataque al mínimo. Entonces la latencia como se puede es inmediata. Y eso significa que ustedes incluso podrían usarlo para tocar en vivo. De hecho así lo hago yo. En vez de estar configurando a cada rato las cosas que tengo que estar ahí entre todo lo que uno hace en vivo, lo mejor es cargar el proyecto y que la mezcla esté lista, inmediata. Y no estar configurando por cada tema la mezcla, en realidad eso es mucho tiempo perdido. Y es complicado cuando uno está tocando en vivo hacer muchas cosas a la vez. Entonces en mi caso por ejemplo lo que hago es que tengo una pequeña interfaz donde tengo 10 entradas y ahí conecto 4 máquinas. O 3 incluso a veces. Con 3 máquinas y un software y yo puedo procesar todo en vivo. Y eso en realidad es gracias a que tengo la interfaz multipista y que me permite mezclar, procesar en tiempo real con los efectos de live. Entonces eso me ahorra mucho porque puedo tener efectos, compresión, ecualización, todo en live en tiempo real y es inmediato. Aquí también tengo la TR-08, la TR-08. Y no la encontré el Mi en la TR, así que... Ni siquiera sé el tiempo que está. ¿Es una sola? Aquí tiene un secuenciador. ¿Y funciona solo? Ni siquiera le voy a hacer play. Hay que hacer play. Chau, chau. Y tengo que prepararla acá. Entonces la idea es que yo perfectamente puedo trabajar aquí con los efectos de ecualización. Entonces puedo aprovechar las ventajas del mundo virtual gracias a las entradas y salidas análogas. Ahora yo también podría aprovechar, si yo tuviera por ejemplo un peal de efecto o algún sintetizador que tenga entrada de audio, podría aprovechar las salidas para conectarla a la entrada de audio. Este tiene entrada de audio, tiene audio in. Entonces perfectamente podría usar también en una pista lo que es el external audio effect. Entonces voy a los audio effects. Tengo la X mala. Entonces ustedes pueden ver, no sé si funciona el zoom acá. Magnify, ahí está. Ahí se ve que tengo audio hacia y audio desde. Entonces, ¿qué es lo que hace el external audio effect? Que ustedes pueden usar la interfaz de audio para decir que la salida salga, por ejemplo, por la salida 1 y 2. Pero en realidad yo debería usar otra, porque ahora no tengo configurada la salida. Así que les voy a poner acá, output config. Voy a poner más salidas disponibles. Ok. Y ahora puedo poner, por ejemplo, la 3 y la 4. Entonces el sonido de esta pista saldría por la 3 y la 4 y luego podría volver por cualquiera. Podría ser 7 y la 8 que están disponibles. Y de esa forma yo podría hacer de que el audio salga. Lo proceso por la entrada del mini log y la salida del mini log vuelve y sale el sonido procesado por el external audio effect. Y eso es válido para cualquier efecto de sonido. Podría ser un pedal de saturación, de distorsión, de compresión, de lo que ustedes quieran. Lo que se imaginen. Un bocóer incluso podría ser. Cualquier cosa. Entonces, eso está súper bueno también. Que ustedes también pueden aprovechar la interfaz multipista para procesar por efectos externos. Incluso podrían usar, no solamente en una pista. Podrían usar, por ejemplo, si ustedes tuvieran un pedal de delay. Podrían dejar esto en realidad en la pista donde está el envío de delay. Y al estar por la pista de envío, más bien de retorno, ustedes simplemente a cada pista le dan un porcentaje de delay. Y la gracia es que el delay sería un delay, en realidad un efecto externo que podría ser un delay análogo, vintage. Tendría un sonido más rico, gracias a que ustedes ya están usando esto. Y lo bueno es que esto quedaría todo guardado en un proyecto. No tendrían que estar lidiando con configurando cada máquina, cada salida, cada volumen. Porque estaría todo en el directo, allá en el proyecto. Entonces, de esa forma ustedes, como les digo, aprovechan todas las ventajas del mundo digital. Y sacan el mejor partido también del mundo análogo. Entonces, en este caso, yo apunto a usar todo lo que es digital como medio de soporte. Lo que sería la grabación, la grabación multipista. Y todo lo que sería la fuente de sonido, incluso los efectos podrían ser análogos. Ustedes podrían tener todo suenando de sintetizadores, de instrumentos reales como bajos, guitarra, voz, completamente análogo. Y después graban todo. Y posteriormente podrían procesar todo por efectos también análogos. Porque podrían usar el external audio effect y distintos dispositivos que podrían ser procesadores de audio externo. ¿Sí se entiende la idea? ¿Tienen alguna duda con eso? ¿Es como una función de insert el external audio effect o no? ¿Puede ser como insert en este caso que lo uses directo en una pista? ¿O lo puedes dejar en una pista de envío? No sé, la verdad. Lo pisa que quieren enviar a su vida. Claro. Y al final es como si estuvieras usando un plugin. Solo que, claro. ¿Sí? Mencionaste, por ejemplo, los efectos análogos posibles como los de guitarra y también los de estudio. El tema de las salidas con las impedancias de los pedales. ¿Hay algún atado ahí? Ah, bueno. Eso depende ya de la interfaz. La interfaz tiene adaptaciones de impedancias. Y básicamente es un botoncito que te da menos 20 decibeles. Más menos 20 decibeles. Que es como un botón que dice pad, por lo general. Y eso es lo que te adaptas como a impedancia de instrumento, a impedancia de micrófono. O también señal de línea. ¿Eso haría de adaptarlo tanto en la entrada como en la salida? En el caso del ejemplo que pusiste de poner un, por ejemplo, un pedal, qué sé yo, un memory man en un retorno. Claro. En el de retorno. Sí, bueno, ahí tienes que tener cuidado porque efectivamente si el pedal tiene entrada de instrumento y tú tienes salida de línea, es muy probable que satures con facilidad. El problema sería que te faltara nivel. Si te falta nivel, sería una pena. Que es más complicado y tendrías que darle un pre adicional antes de pasar por el memory man. Pero ahí generalmente tienes que darle una ganancia un poco menor solamente. Si puede ser, claro. Si puede ser, si puede ser. O sea, ese sería el caso más común. Que yo estaría dando, con un nivel de línea, a un pedal le estaría dando demasiada ganancia. Claro, mira, las ganancias van de micrófono, instrumento, línea. El línea que tiene más nivel. El instrumento tiene un poco más nivel y el micrófono tiene súper poquito nivel. Por eso los micrófonos tienen un pre. Y los instrumentos tienen solamente un botoncito. Luego el control de nivel normal de la entrada. Sí, ese es un buen punto. Porque depende mucho de la interfaz que estés usando. Hay interfaces que tienen solamente entrada y salida de línea. Y no tienen de instrumento, entonces tienen muy poca ganancia. Que sería, por ejemplo, si tú usas esta como expansión. Este tiene solamente entrada de línea. Si conectas un bajo a una guitarra, tendría un nivel pequeñísimo. Apenas escucharía. Tendría que darle una ganancia desde el software. Y no es lo mismo. Si tú le das ganancia del software, levanta todo el ruido de fondo que tiene digital. En cambio, si tú tienes una ganancia directamente de un pre.plificador, va a ser más limpio. Entonces, ese es otro rollo. Yo usaba esta expansión. Pero yo, claro, la usaba solamente con sintetizadores. Porque yo sabía que si le ponía un instrumento, no le iba a dar la ganancia. En cambio, no sé, si tenía otra interfaz que iba a tener entrada con pre. Aquí, por ejemplo, esto tiene las entradas que son... Las de línea están por acá atrás. Estas son de línea. Y estas son de instrumento con micrófono. Son cuatro. Y tienen este conector que se llama combo. Porque en realidad son como dos en uno. Por el hecho de que tiene el XLR y el TRS en el mismo conector. Y es solamente para ahorrar espacio. Pero en ese caso, sería claro. Bueno, tendrías que ocupar los puertos de instrumento. Ok. Volviendo a live. Bueno, ahora voy a poner un proyecto. Y el proyecto era... Este. Que es un proyecto muy tipista. De un músico chileno. Que siempre lo... Lo estoy promocionando en realidad. No, no lo estoy promocionando, pero... Pero es que es lo que tengo en mi descubra. Entonces siempre lo muestro. Distintos temas, sí. Este tema es un proyecto multipista. Y antes de que lo escuchen, ustedes pueden observar que están todas las pistas acá a la vista. Y fíjense que yo hice hartos recortes. Porque está todo en realidad, está todas las pistas de principio a fin con la misma duración. Pero ahora ustedes pueden ver como algunas pistas comienzan más adelante. Otras terminan antes. Y entre medio también hay espacios de silencio. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, aquí el tema comienza con la pista 9 y 10, que son estas dos que están aquí. Y las otras están silenciadas. Simplemente les recorté ese espacio. Es importante que ustedes, cuando tengan estas grabaciones, recorten todos estos espacios. Por ejemplo, yo dejé uno aquí a la vista. Este espacio en silencio que está aquí. Ustedes podrían seleccionarlo y eliminarlo. Y eso es importante que se haga. Porque todos esos silencios se procesan. Si ustedes lo dejan sonando ahí como está esa que acabo de borrar, está la CPU constantemente procesando todo ese audio. Si ustedes tienen, por ejemplo, un ecualizador, un compresor, un filtro, un efecto, va a estar todo procesándose. Si ustedes recortan esas pistas, van a estar ahorrando CPU y también disco duro. Y eso también es importante. Porque si tengo, por ejemplo, aquí tengo, no sé, 20 pistas estéreo. Y a lo mejor mi laptop, no sé, supuestamente a lo mejor, quizás tenga un disco duro lento. No es el caso, pero si fuera el caso, a veces se ve aquí en live la letra D. A ver si puedo hacer zoom ahí. La letra D que está ahí es la D de disco, que se pone color rojo cuando el disco está sobreexigido. Y eso significa que algunas pistas podrían estar en silencio porque no se está escuchando, porque el disco duro no le dio el cuero y simplemente no se escucha, no suena. O se escucha todo cortado. Entonces, si fuera el caso, hay justamente que fijarse de que el disco duro no esté leyendo silencio innecesario, porque es un desperdicio. Y como era esto, la idea es que ustedes, para evitar esos problemas, borren todos los silencios. Y una vez que borren todos los silencios, fíjense en cuáles son las pistas que tenía menos silencio. Las que quedaron más llenitas, por ejemplo, de esta que está aquí. La que acabo de apuntar tenía muy poco silencio. La idea es que ustedes le hagan doble clic y ahí donde dice RAM habría que activarla para que esa pista esté corriendo en la RAM. Y eso es súper bueno porque también evita que el disco duro esté sufriendo leyendo pistas muy largas. Esta pista ya no se va a leer más del disco duro, se va a estar leyendo desde la RAM. Y eso también va a ahorrar lectura de discos. Si ustedes tienen algún laptop con un disco duro lento, hay que empezar a seleccionar las pistas que son las más largas para que quedan en la RAM. Y ahí van a solucionar ese problema. Bien. Ahora, idealmente, yo no he experimentado, por ejemplo, si ustedes estuvieran grabando y el disco duro no dirá abasto en el momento de la grabación, eso ya sería un problema. Pero si ustedes tienen una cantidad de RAM suficiente, como 16 gigas de RAM, la grabación igual tiene una memoria que se asigna a la grabación y eso no debería nunca suceder. Pero si fuera el caso de que ustedes tienen muy poca RAM, o sea, hay 4 gigas de RAM, ahí las grabaciones a lo mejor podrían sufrir algún corte si es que son muchas pistas simultáneamente. Imagínense, si ustedes tienen dos expansiones y están grabando 28 pistas simultáneamente, probablemente el disco duro no le dé abasto si es que están con un laptop muy lento. Y si bien esto se puede solucionar en la postproducción, durante la grabación, eso no hay cómo. O necesita más RAM o un laptop con un disco duro más rápido. Hoy en día los discobros ya están cada vez más en la extinción. ¿Por qué? Porque los datos que están saliendo acá con estos serían los Solid Step Drive, que serían las unidades de estado sólido. Y yo las recomiendo mucho, porque si tienen unidad de estado sólido, se olviden de todos esos problemas. Se olviden de todos esos problemas porque finalmente son tan rápidos que forrar un silencio más, uno menos, en realidad es un pelo de la cola. Son 10, 20 veces más rápidos que un disco duro esta unidad de estado sólido. Entonces nunca van a tener un problema de eso. Aparte de que también la unidad de estado sólido no son vulnerables a los campos electromagnéticos intensos. ¿Por qué menciono eso? Porque los discos duros son aparatos que no son ópticos, son magnéticos. Y eso significa que son vulnerables a las variaciones de flujo electromagnético que podrían haber en el ambiente. Y créanme que son muchísimos. O sea, si ustedes andan con el laptop en la mochila, ojo, porque depende de donde ustedes anden, de la probabilidad de que se borra algún archivo o que sufran alguna pérdida de información. A veces ustedes se quejan de que algo no funciona o no entienden por qué algo funciona mal. Y en realidad es simplemente porque ustedes se fueron con la mochila en el metro y en el metro ustedes saben de que hay campo electromagnético. Aparte que hay alta velocidad y está sobre un riel que tiene un flujo electrónico, eléctrico. El electromagnetismo no falta en el metro. Si ustedes pasan debajo de cables de alta tensión, el mismo cuento. Ustedes saben de que no se puede escuchar radio debajo de los cables de alta tensión. Es demasiado el campo electromagnético. Y yo he visto casos de discos duros que se han borrado porque pasan por ahí y no tienen precauciones. Las precauciones serían siempre, si ustedes saben de que van a estar por ahí en un lugar con mucho flujo magnético, tener los discos duros en una caja que tiene que ser metálica. Cualquier cosa metálica protege los campos electromagnéticos. Si tienen un laptop que es plástico, tengan mucho cuidado. Si el laptop es plástico, lo más probable es que si ustedes pasan por aduana, los rayos X le van a hacer un queso al descubro. Y cada vez que yo menciono esto en la clase, todos me dicen, oh, con razón. Con razón, sí, porque en realidad, ¿quién no pasa por aduana con el laptop? Y el laptop, nunca hay que pasarlo por los rayos X. ¡Ojo! Y de hecho, muchos aeropuertos dicen laptop, pero aquí no. Y sale el letrero con laptop y la X. No todos, algunos. ¿Por qué? Porque saben de que la gente después reclama. Oye, ¿qué onda? Se me borró el archivo, ¿quién tiene la culpa, etcétera? De hecho, una vez a mí también pasó. Simplemente porque estás en una conexión y andaba medio adormilado después de 10 horas de vuelo. Y después llegué a decir, oh, ¿verdad? Que el laptop que había que sacarlo. Y después reviso mi archivo y están con algunos silencios, algunos clics, algunos pifias por ahí y por allá. Pasa eso. Así que, ojo, los discos duros. Hoy en día, ojalá que ya los dejen de usar porque son en realidad muy problemáticos. Son buenos para una torre, porque las torres no las tienen en la casa, no las mueven y quedan ahí para siempre. Pero el laptop uno lo lleva a todos lados. Y por eso es muy vulnerable a donde uno esté y el campo magnético que haya y se puede borrar muchas cosas. Así que, ojo. También saquen muchos backups de sus proyectos multipistas. Porque, ojo, si ustedes tienen un proyecto multipista y solamente lo tienen en un disco duro, lo mejor que lo tengan en varios discos duros, por la misma razón. Un disco duro que esté siempre inmóvil en el mismo lugar, y después el de trabajo que ustedes lo están llevando para todos lados. Y ese se puede borrar en cualquier momento, ojo. Es importante tener backups de los proyectos. Bien, esos son varios tips respecto a la grabación y los archivos, y la optimización. Ahora, ¿cómo se procesan las pistas? Aquí las pistas, tengo varios procesos, los que más uso. A ver, ¿qué pista podría ser un buen ejemplo? Lo que normalmente yo hago en todos los procesos de las pistas es, primero, limpiar las pistas. Que las limpio, por ejemplo, aquí las estoy limpiando. Por ejemplo, esta pista, la voy a dejar solo. Vamos a ponerlo en el tema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me di cuenta de que había mucho ruido de fondo. Entonces, lo que hice fue usar analizador de espectro, que es este. Y fui revisando... Oh, estaba con mucho zoom. No puedo ver ni la configuración. Bueno, igual se puede analizar. Mejor lo adelanto un poco. Tengo un poquito más adelante acá. Aquí ustedes pueden ver que debajo de los 30 Hz hay un montón de frecuencias que están bajo el umbral auditivo humano, que son 20 Hz. Que eran puro ruido. Ruido porque eso era como una grabación de micrófono que lo dejó como un loop y le gustó nomás. Como que, quizás, no sé cómo lo grabó, lo dejó y listo. Me gustó como suena. Sonido ambiente. Le agregó el tema. Pero, en realidad, yo dije, ¿qué es lo útil de acá? El bombo ya suena mucho mejor limpio. El sonido ambiental, mejor dejarlo desde el rango medio para adelante. Entonces, simplemente limpie todo lo que no era de interés. Y lo dejé sonando así. Sin bajo, sin nada. Simplemente era un poco el sonido de sala lo que quería. Entonces, era más que un poco de efecto de sala. Y quedó filtrado. Entonces, siempre es bueno analizar el espectro de los instrumentos que ustedes están grabando. Y revisar el contenido armónico. Lo más normal es que ustedes vean que el primer armónico de la serie es el mayor. Y luego va descendiendo. Es como son normalmente los instrumentos. Tienen lo que se llama el armónico fundamental, que es el más intenso. Y luego va a ser desarrollado la serie armónica. Y si no se ve así, bueno, ecualizarlo un poco para que se respete un poco esa tendencia que tienen todos los instrumentos, que son una serie armónica descendente. Y bajo el primer armónico, debería estar limpio. Algo que no siempre sucede. Ustedes pueden ver como ustedes graban un bajo tocado a mano. Y se pueden dar cuenta como cada vez que se acerca el dedo a una cuerda, se ve una pequeña variación de frecuencia. Entonces, esas frecuencias subsónicas lo mejor es eliminarlas. Eliminar todo lo que sea subsónico, todo lo que esté bajo el primer armónico. Y así se limpia inmediatamente. Ni hablar de los micrófonos. Los micrófonos son súper sensibles, sobre todo los micrófonos de estudio, que son de condensador, súper ambientales. Usted abre una puerta, alguien se mueve, y inmediatamente hay una frecuencia subsónica que se está manifestando ahí. Fíjense que aquí había frecuencias de 1 y 2 Hz. Que eso es súper ultra subsónico. Entonces, eso hay que limpiarlo, porque si después mezclan todo eso en el proyecto, lo que va a resultar es que va a haber mucha potencia que va a estar desperdiciada en frecuencias que nunca se van a escuchar. Entonces, así limpian el proyecto. Eso es súper importante. Y en este caso también lo que hice fue ocupar un plugin que está de 32 bits, lo convertí a 64, que es gratis, que es una opción a un proceso que es comúnmente llamado mid-side. No sé si se conocen ese concepto mid-side, que es ecualizar la separación estereofónica o bien lo que es común estereofónicamente. Sucede que cuando uno está procesando bajos, que aquí tenía algunas frecuencias bajas, que era el bombo, lo ideal es que todas esas frecuencias, que son las frecuencias graves, queden centradas en el campo estereofónico. Porque si escucha un bajo a la izquierda, un bajo a la derecha, en realidad eso también es desperdiciar potencia, porque el oído humano no tiene capacidad para diferenciar estereofonías para frecuencias que están bajo los 250 Hz. Y esa es una de las razones por qué se ocupan los subwoofers. El subwoofers no es más que un único parlante, porque no tiene sentido que sean dos. El oído humano no tiene capacidad de percibir estereofónica para frecuencias graves, a menos que se usen audífonos. Es la única forma de percibir estereofónica con los graves. La estereofónica solamente es para rango medio y agudo. Entonces, en este caso, ocupé este plugin, que lo que hace es centrar todos los graves. Pero, bueno, esto se puede descargar gratis. Se llama Basslane de Tom Projects, gratuito. Y lo recomiendo porque es súper fácil de usar y es bastante efectivo. Pero también se puede ocupar en Live el Equiate. Y el Equiate tiene esa modalidad que ustedes lo pueden configurar. Aquí se vea. Dice modo. Lo puedo dejar en Midside, MS. De esa forma, me preocupo de que al poner la letra S en el edit, estoy editando lo que es estereofónico. Y de esa forma puedo hacer de que todo lo que sea frecuencias graves esté ausente en la estereofonía. ¿Cómo lo hago? Pongo el filtro Low Cut por 4. Lo enciendo. Y lo dejo entre 250 y 300 Hz. Por ejemplo, lo puedo dejar en 300 Hz. Y encendido. Ah. Bueno, supone que está encendido. Y lo que está haciendo ahí es limpiar todos los graves de la estereofonía. Y de esa forma se va a escuchar siempre en mono. Todo lo que sea estéreo se va a escuchar al centro. Es un proceso que se hace típicamente, sobre todo cuando uno va a masterizar un vinilo. Los vinilos necesitan sí o sí tener todo lo que sea grave al centro. Por el hecho de un problema mecánico de los vinilos y que la estereofonía está codificada en el movimiento vertical. El movimiento vertical en los vinilos no es deseada por el hecho de que la aguja podría saltar. Porque es como un trampolín. Entonces, para minimizar la estereofonía es bueno hacer esto. Que los graves queden centrados. Tienen la opción del Equivite y tienen la opción del Bass Lane. Dependiendo de la vista, ustedes pueden hacer compresión. En este caso, puse un compresor de seis bandas. No sé por qué no aparece en la pantalla. Pero una vez que el sonido ya está limpio y centrado, pueden usar compresión o también el Gate. En el caso de que fuera una grabación de microfoneo, podrían usar el Gate. Escribir bien. Y la idea es que con el Gate ustedes van a limpiar cualquier ruido de fondo que pueda haber en el registro. Ahora ajusten esta pista. No hay mucho ruido que diga. Pero aquí ustedes lo que ven es que se ilustra gráficamente cómo es la curva del envolvente del sonido. Y uno puede fijar el umbral en un punto que uno tiene que diferenciar qué es lo que es ruido y qué es lo que es sonido. Y eso solamente lo sabe uno. Entonces la idea es que uno analice y escuche para identificar cuál sería el ruido de fondo y así dejar el umbral apenas por sobre el ruido de forma de que cuando haya un silencio apenas hay un silencio el Gate se preocupe de que se apaga o se corte el sonido para que no se escuche el ruido de fondo. El Floor la idea es dejarlo al mínimo también. Y el Hold dejarlo por sobre 100 milisegundos. Yo siempre lo dejo por sobre 100 para que no se note el efecto que sea lo más suave posible. Y así ustedes podrían por ejemplo decir que quiero solamente que suene la caja. El combo y la caja igual. Bueno, la entrada se dan cuenta que en realidad el primer instrumento que suena es el bombo y se escucha cortado porque el attack está ahí de 3 milisegundos y el attack lo que hace es suavizar la entrada del instrumento lo que no es deseable para las percusiones. Yo dejaría esto al mínimo pero no tan al mínimo. Un milisegundo yo creo que es bueno y con un look ahead que sea de 10 milisegundos bien suave. Bueno, en este caso el músico quería escuchar todo así que por eso no le puse gate pero si ustedes quisieran solamente destacar algunas cosas sí y otras no podrían ser más selectivos y usar el gate. Luego la compresión la compresión se ocupa entonces para sobre todo los instrumentos que tengan mucha variabilidad de dinámica que tengan mucho altibajo si ustedes tienen algún instrumento que fue grabado con micrófono si o sea necesita compresión yo creo que la mayoría que son todos los instrumentos ejecutados por un humano necesitan compresión y la idea es que los instrumentos mientras más baja sea la frecuencia del instrumento más ratio de compresión necesita la idea es que la dinámica sea súper mínima para los bajos y para rango medio sea ya más tolerante y los agudos ya tengan mayor dinámica de todas formas si ustedes dependiendo del instrumento hay instrumentos por ejemplo de las percusiones que tienen de todo ustedes pueden tener hi-hats pombo toms y cada uno de esos instrumentos tienen distintas frecuencias por lo tanto podrían decir que también tienen distinta compresión para eso resulta que yo tengo en un mismo micrófono tengo una caja y un hi-hat pero tiene distintas frecuencias entonces ahí también les recomiendo que se puedan separar los instrumentos porque también se pueden separar instrumentos que estén grabados en una sola pista yo en una sola pista por ejemplo en la pista de micrófono que aquí tengo cuatro podría tener justamente un hi-hat y una caja en un solo micrófono pero como el hi-hat será un poquito más bajo el nivel que la caja podría dejar solamente la caja en una pista y con el flip queda todo el resto ahora aquí se escucha de todo porque en realidad esta pista no es solamente un hi-hat tiene una caja en realidad tiene de todo pero si fuera el caso que tengo solamente una pista con la caja y el hi-hat la idea es que yo dejo sonando la caja solita y al picar el flip lo que hago es invertir el efecto para que se escuche en realidad lo que se está eliminando y así por una pista puedo dejar la caja y por otra puedo dejar el hi-hat solo de esa forma yo a la caja le puedo dar un tratamiento distinto y al hi-hat también ya sea ecualización compresión o efectos como river y light otra cosa que se puede hacer es que por ejemplo en el caso de que ustedes estén en grandes sintetizadores y también se puede hacer esto de que ustedes puedan decir bueno qué instrumentos nunca sonan juntos es como un pensamiento un poco matemático de identificar cuáles son los instrumentos que nunca sonan juntos y lo que se hace es que ustedes juntan esos instrumentos en una sola pista y después se separan en live entonces ustedes pueden identificar ya ok este instrumento solamente son en los primeros 10 compases y este instrumento son solamente en los últimos 20 compases entonces lo agraben en la misma pista y como nunca se juntan en realidad después lo pueden separar y quedan pistas distintas y así evitan tener que estar gastando pistas adicionales es una forma también de ahorrar pistas de la interfaz que es algo que también se puede hacer con los grupos si ustedes tienen una consola de mezcla también pueden usar esa lógica de que en un solo grupo pueden tener instrumentos que nunca sonan juntos es decir pueden tener varios grupos de instrumentos que nunca sonan juntos y después los separan en live y se empiezan a multiplicar las pistas también es una forma inteligente de aprovechar las pistas no sé si les queda alguna duda eso eso es como tips para aumentar la cantidad de pistas sin tener que estar con interfaces de chorrocientas pistas o con expansiones bien eso son unos procesos básicos ya de lo que es la grabación que sería bueno una que tienen grabado tienen limpio tienen ecualizado con gate con compresión después ya vendría lo que es la mezcla y la masterización pero esas son cosas que hemos ya discutido en otras clínicas y seguramente las vamos a ir discutiendo ya habíamos hecho una clínica de grabación multipista y la idea es que bueno es algo súper interesante que estamos en la academia es de hacer clínicas más temáticas o sea no solamente o sea más bien no abarcar todo lo que es mezcla masterización en una sola clínica porque aparte de ser abrumador uno como que no va tan al callo en algunas cosas que a lo mejor ustedes quisieran discutir en este caso fue el tema de grabación multipista y nos agotamos solamente a eso espero que haya sido satisfactorio suficiente si no hágame preguntas ahora o que hayan para siempre ambas están por audio el MIDI lo agregamos al final y me funciona el core pero todavía no va a funcionar la Roland por MIDI en el caso de estar grabando uno MIDI o sea qué ventajas podrían usarse entre estar grabando el mismo instrumento y estar grabando audio y MIDI al mismo tiempo o sea se podría aprovechar de alguna forma dos pistas diferentes del mismo instrumento una en MIDI y otra en audio tú te dices como a la secuencia MIDI lo que estás tocando estar tocando y grabando el audio a la vez ah bueno sí bueno es que en realidad es que ahí tú puedes tener un registro de lo que tocaste en el momento que a veces cambia eso no es lo mismo que tú grabas a lo que va a ser el día siguiente porque el MIDI te queda grabado sí efectivamente te queda grabado y después cuando tú pones play a lo mejor tú cargas el preset de tu mini log y va a ser el mismo se va a escuchar igual pero hay muchos factores que cambian por ejemplo la misma ganancia el mismo efecto después de todo son equipo análogo entonces a mí me ha pasado a veces que quiero hacer como un proyecto súper pretensioso con muchas máquinas jugando y hago como una grabación preliminar de cómo sería el tema y toco y grabo todo grabo lo que es el MIDI y grabo el audio y después escucho mil veces hago distintas grabaciones y siempre me quedo con la primera me ha pasado muchas veces no que siempre pero muchas veces me ha pasado que la primera grabación es como la mejor por distintos motivos a lo mejor porque uno está más inspirado como que ese era el momento que había que hacer el tema y a veces cuando uno se pone muy pretensioso con los temas pone demasiadas máquinas muchas cosas y al final no es lo mismo entonces es como una práctica más que como un ensayo de cómo experimentar la música porque a veces pasa eso de que la primera vez suena bien y después no es lo mismo no sé si tienen más preguntas ¿podemos escuchar un poco de la canción? ya entonces antes de despedirme o mejor primero me despido y después dejo la canción sonando bueno me despido le agradezco la asistencia por supuesto de que hayan invitado a las próximas clínicas la clínica recién pasada el lunes pasado fue una clínica ¿qué fue lo que hablamos? eso mismo ¿me escucharon? para que vean que son místicas las clínicas así que con mayor razón infórmense de las clínicas que vienen todos los lunes están haciendo clínicas y los miércoles también los miércoles son más para DJs pero a veces también toca cosas como por ejemplo música en vivo mezcla de voces fue la clínica pasada ok entonces siganse informando en las redes sociales en la página de Loft por favor pasen a la oficina de admisiones para que se informen sobre los cursos los horarios siempre es bueno y eso cualquier duda que tengan podemos ir conversando una vez que finalicemos la clínica y si no también pueden venir el resto de la semana ok gracias dejo la música entonces ahí tengo un solo silencio al principio ¿sí? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.